La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El chiste es de que van a hacer los Oscars y este documental está nominado. Es el documental llamado Enmienda 13. Sí, es una enmienda en Estados Unidos en la cual dice que se abone la esclavitud, donde nadie puede ser tratado como una vil cosa, pero a menos que seas castigado, a menos que hagas algo mal, no se porten mal. Entonces por lo mismo, este documental narra como la comunidad afroamericana, ya no les digan negros, por favor, no hay que ser racistas, comunidad afroamericana, por favor, hay que ser correctos. Alrededor de toda esta situación, narran a través de las esclavitud hasta nuestros días como las cárceles están llenas, están llenas de gente de color oscuro, negro, afroamericano. Sí, sí lo dije, pero es para que entiendan el contexto, es mala onda. Así es que señores, es un documental muy fuerte, tuvo mucho impacto y que podrían ustedes preguntarse, ¿a mí qué de morir me importa ver este documental aquí en México? Sí, mala onda con los afroamericanos, pero ¿a mí qué? Pues señores, por favor, vean este video y después ahorita hablamos. Es lamentable, vergonzoso e increíble, que a seis meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. Si no tienen vergüenza, que sea por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Gracias. Pues bueno, después de esto, como podemos ver, realmente tiene mucho que ver con México y cómo en nuestros países, en este, no sé, América o no sé qué se deba, realmente el hecho de no tener dinero o de ser pobre o de ser distinto a la clase blanca o la que está en el poder, pues sí, significa que te vas muy mal si te topas con la policía, con más gente. Pero bueno, entonces, señores, vean este documental, Enmienda 13, producido por Netflix. Esta plataforma multimedia que ha sido genial. Y si no tienen para pagarla, vayan, igual conseguir una clave, pueden buscar claves en internet o alguien que se las preste, no sean gachos, alivian a la raza. Bueno, señores, no me despido. Vean Enmienda 13, que está nominado a los Óscares. Esta próxima emisión, que va a ser este fin de semana que entra, o no me acuerdo cuándo. Pero, por favor, véanlo, un gran documental. Y esto fue Sin Cartelera. Yo soy Bení Contreras, nos vemos la semana que entra. Chicos.